Cuando alguien cuenta una historia Crea todo un mundo Y normalmente Los personajes permanecen ahí Pero existen leyendas De personajes tan reales Con un lápiz todo es posible Que se pasan a nuestro mundo A ver cómo funciona esto en el mundo real ¡Haron! Eso sí que es creativo Y aterrador Eso es muy aterrador ¿Sabes qué te ha dado la vida? Tu lápiz está hecho de lo más misterioso Poderoso y extraordinario que hay en la Tierra Cera Pura imaginación ¡Vuela! ¡Más alto! Vale, esto se me da cada vez mejor ¿En qué pensabas? Bueno, la verdad, intento no pensar mucho Cierto Cierto